Hablemos de Dog Pool, también conocido como Wilson, fue un perro callejero que no tenía nada y fue recogido por una empresa de cosmetología que prometía encontrar la mejor forma de rejuvenecer como el mercado pudiera comprarlo. Es por eso que Wilson fue sometido a muchísimos experimentos en donde uno de ellos presuntamente lo había desvivido, es por eso que los científicos al verlo simplemente lo desecharon a la basura. Pero para suerte de Wilson, entre todos estos experimentos, uno de ellos le había dado el poder de regenerarse, prácticamente ahora era inmortal. Así que Libre decide escapar y correr libre, pero es atropellado por un auto, pero aún así, aunque fue un golpe de muerte, este seguiría vivito y coleando. Visto por dos hombres del circo, estos deciden adoptarlo y convertirlo en su atracción principal, en donde cada uno de sus actos era presentado como el perro que no puede morir y prácticamente lo desvivían troche tras noche tras noche. Volviéndose así una atracción muy popular, por supuesto, el dueño de los experimentos decide que quiere recuperar a Dogpool para seguir experimentando con él, así que van a cazarlo, llevando con ellos a otro perro también mutado llamado Wolverine. Por supuesto, Dogpool saldría victorioso incluso lanzando a Wolverine por un cañón, llevándose la victoria. Y es en ese momento que aparece el Deadpool del universo principal, el 616, tomando a Dogpool y diciendo que se lo llevará para su equipo recién formado, los Deadpool Corps, un grupo de Deadpools cuya tarea era acabar con una entidad cósmica. Y por supuesto que lo logran, pero quien los contrató originalmente se da cuenta que los Deadpool Corps en todas sus misiones están causando bastantes problemas, así que decide desmantelar al equipo, regresando a cada uno a su universo. Y no pasaría mucho tiempo para que una miembro de los Deadpool Corps originales llegara, Lady Deadpool, haciéndole la invitación de unirse nuevamente al equipo, pero esta vez se enfrentarían a un Deadpool que había acabado con su universo, con los clásicos y que ahora estaba cazando Deadpools alrededor del universo. Por supuesto, Dogpool estaba más que feliz de pertenecer a este grupo, ya que en los Deadpool Corps no solamente había encontrado a una familia, sino también a su mejor amigo, Kid Deadpool. Sin embargo, cuando estos van a buscar al del universo principal, el 616, uno de los Deadpools malvados ya estaba ahí, intentando acabar con este Deadpool, pero Dogpool muy valientemente y heroicamente decide sacrificarse para salvar a su amigo, entregando su vida por los Deadpool Corps y por la misión, siendo así el final del mismo. Y aunque suene triste, déjenme decirles que este seguramente se fue con una sonrisa al proteger a uno de sus grandes amigos, pero ahora ya lo sabes, ya sabes qué onda con Dogpool.